Ante los enfrentamientos que se vienen registrando entre chavistas y agrupaciones del sector de la oposición en Venezuela, un grupo de peruanos simpatizantes del presidente Nicolás Maduro realizaron una marcha, solidarizándose con los ciudadanos. Ellos aseguran que detrás de la ola de violencia estaría la intervención de Estados Unidos, así como la presión del sector de la derecha en el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decenas de personas se concentraron en la Plaza San Martín del Centro de Lima con pancartas y banderolas en defensa del gobierno de Nicolás Maduro. ¡Las chaves viven, la lucha sigue! Pese a las víctimas fallecidas por los enfrentamientos durante las marchas, los simpatizantes señalaron que el líder opositor Leopoldo López es el responsable de incitar a la violencia. En tanto, las fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron al líder del partido opositor Voluntad Popular Leopoldo López. De otro lado, el canciller Elías Jaua señaló que el gobierno norteamericano y sectores de la oligarquía encabezado por Álvaro Uribe estarían detrás de un plan orquestado para desestabilizar el país.